Fido DJ, el original de las marcas al estilo de DJ Fido Fido DJ, el original de las marcas al estilo de DJ Fido El original de las marcas al estilo de DJ Fido El original de las marcas al estilo de DJ Fido Y a bailar con la cumbia mitla y el grupo La potencia joven de la cumbia, Grupo Macao Y baila lo bonito Producciones Alexander Y a bailar con la cumbia mitla y el original de las marcas al estilo de DJ Fido Esta bonita cumbia los invito pa' que bailen Esta bonita cumbia los invito pa' que bailen Esa es la cumbia de mitla que tiene rimo y candela Se lo dedico a todas las muchachas de mi tierra Se lo dedico a mi tierra y todos sus alrededores Te dice así Y a bailar con la cumbia mitla y el original de las marcas al estilo de DJ Fido A mi Colombia le canto la cumbia mitla y el original de las marcas al estilo de DJ Fido A mi Colombia le canto la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirle Bailen la cumbia Ay compadre Bailenla ya Y decirle Bailen la cumbia Ay compadre Bailenla ya Y esta cumbia va por todos los amigos de Puebla Cumbia sonidera Cumbia sonidera Bailenla Bailenla Y esta cumbia Cumbia sonidera Enses Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que lo bailen con sabor! ¡Solidero! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando descubrí Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me quedaría más tiempo para mentir Ni gajas de mi estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, basta para mí Porque estoy desinamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste ¡Au! Fuiste El original vivo DJ Son las concubias Al estilo de DJ Vivo De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mentir Mi gajas de mi amor Mi gajas de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, basta para mí Porque estoy desinamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Todo eso fuiste Pero perdiste Fue mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste ¡Au! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Sabroso ¡Sabroso! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste ¡Jugia! Puro sabor con Fido DJs a las cucumbias Al estilo de DJ Fido